Y eso, viene más cervecita, señores y señores, viene más cervecita, por parte, parte, novia, por parte, la mía, la novia, y eso, cala, 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 y si me sigue, Gracias familia Hilario, ahí viene, ahí viene, viene llegando más cerveza, para los recién casados, y eso, dale, 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 sigue, 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 señores y señores, ahí están los familiares, parte, novia, y eso, Con la Orquesta de Nueva Sanidad Igualicated, con la Orquesta de Amor, y ahora, ahora, bailando, gozando, gozando, vamos gönder a Rosita, Rosita y los gritos, eso, ahora, 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 entonces la continuación ¡Rosa, Inari y Oren! ¡Ahí están todas las amigas de Inario! ¡Todas, Inari y Oren! ¡Presentes con nosotros el día de hoy! ¡Por el matrimonio, por la hora de Rosa! ¡Inari y Oren! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Por esta gran cerveceada! ¡Por parte de la novia! ¡Eso! ¡Así es, amigos y amigas! ¡Póvense, póvense! ¡Bailando y basando! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Estamos en la gran cerveceada, Pantelovia! ¡Adiós, Inari y Oren! 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 ¡Ahorco a las venas! ¡Hoy estamos en el patrimonio ¡De nuestro amigo Romper y Rosa! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba la familia de Vinerio! ¡Adiós! ¡Siguimos gozando! ¡Siguimos vengan! ¡Adiós! ¡Échale, échale, échale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Gran cerveceada para los recién casados! ¡Gracias! 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 concerts Santana 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 Seguimos, seguimos bailando Aquí están señores y señores Los que sentimos su primer levantario Aquí está la rumba de la cerveza Tienen que caer para aquí Por favor señores Eso Estamos, estamos Laura, Laura, Laura Laura de la cerveza Ahí están amigos, amigas Los familiares de Partenonia Gracias de la marca Gracias por ir a la excelente de la marca El himno que son Al estar aparte de familia de los senadores Ahí está la cerveza de Partenonia Y eso Y viene llegando a las torres de cerveza Por parte de la novia La familia Hilario Oré Llegan con sus rumas de cerveza Y eso Vamos, vamos Ahí está la cerveza de la Partenonia Ahí está la cerveza de la Partenonia Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Sí, señoras y señores Estamos en la cerveza de la Partenonia Rosa Hilario Muchas felicidades Muchas, muchas felicidades Gracias por ver el video Sí, señoras y señores Estamos, estamos en hora, la hora La hora de la cerveza Partenonia Sigue llegando la cerveza Muchas gracias Llegan las cajas de 5 en 5 Sí, señoras y señores Esto es el marido Esto es la costumbre De nuestra santa Quiero en la marca Así son los amigos Los familiares Que te estigan Que te quieren Ahora no tenía que faltar La Partenonia Ahí está la hora de la cerveza La Partenonia Sigue, seguimos, seguimos, seguimos Salucha, salucha, salucha Ahí está la parte novia Amigos, amigas Ahí está el cariño De los familiares De la parte novia Cuántas cajas de cerveza Cuántas cheras Así es, amigos Así es, amigos Esto es la costumbre De nuestra tierra Así nos colaboramos Así es la costumbre Con su cajita de cerveza Toda persona que viene Ya sabemos que tenemos que dar Otra cajita de cerveza Es nuestra costumbre De nuestra santa tierra De todo el valle de la mitad O valle de la marca Todo el centro de el saludo Ya saben, señoras y señores Esto es así nomás Es la costumbre De nuestra tierra Y también ya se viene La hora de la cerveza Para los bandidos Se viene, se viene La hora de la cerveza Para los bandidos Se van preparando Señoras y señores Para el bandido Luis Ortigero Sola Pérez Y la señora Marisol Maite Arrobero Ya se viene La hora de la cerveza Para los bandidos Mientras tanto Seguimos, seguimos, seguimos Con la hora de la cerveza La parte novia Cuántas amistades Cuántas amistades Cuántas amistades Que salgan y se vean Las familias Presentes el día de hoy En tu matrimonio Que jamás Volverá a suceder Una vez en todo tu vida Te acasas Ya sabes, Roger Ya sabes, Rosa Hoy tienes que bailar Tienes que disfrutar Con tu matrimonio Felicidad de Roque Y Rosa Salud prima Miriam Marisol Esteban Hoy hay ahí Felita, linda Salud Felita Miriam Marisol Esteban Y esposo Presentes también En este matrimonio Muchas felicidades Gracias, gracias Muchas gracias Miriam Marisol Gracias 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 Lindo En la cancha Presente Toda la zona Altina Todo Tingo Toda la zona Altina Presente Sería Ahora Tingo Mancha Tingo Sacas Chukiswari Ya hoy está presente Nosotros La gente rita De Tuna Marca La gente de Altina De La Goya Llanamarca Marto Pachascucho Todo el centro De Altina Todo el valle Del Pantano De La Marca Presente Se quedó hoy Siguiendo 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 Es la hora Así es Amigos Yo les dije El local Se va a llenar Y ahí lo es Ahí lo ves El cariño Ahí lo ves La costumbre De nuestra Santa tierra De La Marca Oye Dani Que viva Que viva Ahí está La alegría Ahí está La alegría La emoción Sanucha Sanucha Con todos Ustedes Amigos Yo les dije Se va a llenar El local Y ahí estamos Y ahora Te van a decir Para ti Rocker Rosita Muchas felicidades Sigue 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 Estamos De la trans 蜇re Seada Parte Parte Novia Vamos Señora Rosa Y Nari Oré Échalo Gracias Muchas gracias A todos los familiares De Bartolomia Se van alistando También A la nota La selección De Bartolomia Los padrinos Tienen su cariño Porque hoy Han venido Familiares Del padrino Del señor Wilber Miguel Garzana Pérez Y Otra La Partizón Marietas Romero Ya viene Ya viene La hora De la Ciencia A los Padrinos Para Wilson Miguel Para Sola Pérez Y Para Mariana Marisol 20 Romero Móvese 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 Échale Échale Sigue 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 Así nomás es la costumbre de nuestra Santa Tierra Así es amigos Arriba del todo el Valle de Anamarca Arriba del centro poblado de Anamarca Con nuestro amigo Roque y Rosa Tantos familiares, tantos amistades Ahí están los paisanos Ahí están los hermanos Ahí están los amigos de Rosa Y Gabriel de... Sí señores Y el escenario Tu orquesta, la orquesta La orquesta Que hemos unido de buen callo La orquesta del amor Esto es la costumbre de nuestra Santa Tierra de Anamarca Arriba del todo el Valle de Anamarca Sienten vida Unidos como el Valle de Anamarca Sigue, 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 sigue Así es la hora de la cerveciada En todo el centro del Perú Así es la hora de la cerveciada En nuestro Valle de Anamarca Ya viene, ya viene la hora de la cerveciada También para los bandidos Ya viene la hora de la cerveciada Para los bandidos Voy pasando la voz A todos los amigos familiares Que han venido por parte de los bandidos Pueden pasar también a la cantina Vamos a comenzar con la hora de la selección Para los bandidos Y nos referimos Al señor Wilson Miguel Marisola Pérez Y la señora Marisol Pérez Romero Y esos son los bandidos de Mora Y la última hora de la cerveciada Para los bandidos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí está el cariño Ahí está el aprecio Ahí está el cariño, Lucita Ahí están tus familiares Ahora sí, comenzamos, comenzamos La hora de las especiales para los partidos Se logra Lucy Quintana Apolinario En Santipo, gracias Ahí está el son Pasando Qué linda, vaya Sí, ahí está el apolinario Saludos Y eso Señoras y señores Leclaz ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, estamos ahora en hora de la silenciada para los padrinos. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Arriba de Santiago! ¡Y así viene la familia! ¡Y eso! ¡Jala, jala, jala! ¡Báilalo, báilalo! ¡Estamos, estamos en hora de la silenciada para los padrinos! ¡Salud, salud, salud! ¡Las tiras de silas de miel! ¡Arriba, arriba las botellitas! ¡Estamos en hora de la silenciada para los padrinos! ¡Ahí está la silenciada para los padrinos! ¡Para ti, señor Wilson! ¡Gracias! ¡Y para ti, señora Marisol, aquí está tu gente! ¡Aquí están tus invitados! ¡Aquí están tus familiares! ¡Gracias! 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 Nosotros estamos en hora de la cerveciera para los partidos, para Wilchon y Marichon, ellos son los partidos de moda, ahí están los partidos, ahí están los partidos, ahí están los partidos, salud, salud a todos ustedes, salud. Felicidades señores padrinos, muchas felicidades señores padrinos, Wilson y Marisol, cuánta cerveza, cuánto cariño también para los padrinos, ahí están los familiares, amigos de los padrinos. Saludos a la Marayaki, gracias Jackie. La familia Oré, presente también en día de hoy. Estamos, estamos en hora, en hora, en hora, de la cerveciera para los padrinos. Por supuesto, la familia de Guadalá, de Marisol Maita, arriba, arriba, Guadalá, presentes, ahí están los amigos. Arriba, 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 Guadalá, los amigos de Marisol Maita. A ver, te suelo, por favor, Marisol Maita. Eso, ahí están los chales, los familiares, señora padrina de Marisol Maita. Arriba, arriba, Guadalá, Guadalá, presentes. Ahí está la tienda de Guadalá, los amigos y familiares de la señora Marisol Maita Romero. No tenía que faltar, aquí están tus amigos, aquí están la gente que te quiere que te quema, señora Marisol. Señor Wilson, muchas gracias. Cuántas amistades, cuántos amigos, señores padrinos. Muy bien, muy buen provecho, Wilson, buen provecho, Marisol. Qué lindo, qué lindo gesto. Ahí están tus amigos, tus amistades, padrinos. Y salud, 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 con todos que están tomando su cervecita. Y levanta sus guapéas, levanta sus gallitas. Hay que vivir salud, hay que vivir salud, hay que vivir gozando y venganza. Por el matrimonio de Rosita y Roger. Gracias. Ahí están, a la hora de la selección para los padrinos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, señor padrino Wilson Miguel Arasola Pérez. Qué buena, señora Marina Marisol Maita Romero. Aquí están tus amigos, aquí están tus amistades. Ya no se quiso operar el padrino, sus familiares. Cuánta cerveza, cuánto cariños. Sí, señores, aquí está protesta. Nueva Sociedad de Huancayo. Estamos en hora de la cerveciera para los padrinos. Salud, salud, salud con todos ustedes, amigos. Salucha, saludcha por la lucha. Salud, 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 salud. Ya se viene, Regina Benito. Ya se viene también. Después de esto, ya también se van preparando. Ahí se vienen los regalos de los padrinos para los novios. Ahí se viene el palpay. Eso se llama palpay, ¿ya? Así es, amigos. Eso se viene, es la costumbre de nuestra santa mierda. Vamos, vamos, vamos. Estamos en hora de la cerveciera para los padrinos. Estamos en hora de la cerveciera para los padrinos. El padrino, y el balizón a ver. Y la marina, balizón, marita, romero. Y la marina, balizón, marita, romero. Y la marina, balizón, marita, romero. Hacemos un llamado al informatario del carro de placa APB 103 una vez más hacemos un llamado acercarse a su filtro al informatario de placa APB 103 por favor, gracias sigue, sigue, sigue la cerveza para los novios también la persona que todavía tal vez se ha enterado pero ahí está sigue la cerveza para los novios sigue la cerveza para los padrinos cuánta cerveza, cuánto marino para Wilson para Sola Pérez y la señora Marisol Maita Romero y la señora Marisol y la señora Marisol y la señora Marisol co y la señora Marisol en la señora Marisol Bueno, bueno, seguimos, seguimos, seguimos en la hora, en la hora, en la hora de la cerveza, en la hora de la cerveza, en la hora de la cerveza para los patrinos. Y también sigue, por supuesto, ya nos vamos alistando también, el regalo de parte de los padrinos para los novios, y luego vienen parte de papá, parte de novio, parte de papá, parte de novia, y familiares, seguimos. Ya por favor, ya vamos anunciando, se van preparando, se van preparando los padrinos, se van preparando los padrinos para el regalo en Palmaig, a las dos ciudades. Ya ya viene ahora sí, el papá, el regalo de parte de los padrinos, para sus ciudades, y luego viene, el regalo también de parte de los padres, de parte propio, parte de novia, y todos los familiares, seguimos y amistad. Seguimos, 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 seguimos. La hora, la hora, la hora, la hora de la cerveza, para los padrinos y las novias, para los novios, sigue, 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 ay, cuándo a jalar esta cerveza. Qué tanto cariño, cuántas cajas de chela, ya pasamos a las 500 cajas, ay, ya pasamos a las 500 cajas. ¿No es cierto, chavo? ¿A cuánto vamos, papi? Hola. Está sudando la gota gorda, mi amigo chavito. Ahí estamos, ya vamos acabando la hora de la cerveza, ahora ya viene la hora del Palmaig, ya viene la hora del Palmaig. Gracias. Gracias. se van alistando amigos y amigas se van alistando parola de palpay primero primero va a entrar los padrinos van a entrar primero los padrinos y familiares el regalo para los novios cuanta cerveza cuantas chegas eso que no es fácil no es fácil ya se viene ya se viene el regalo para los novios de parte de los padrinos vamos a comenzar el regalo por parte de los padrinos para los novios vamos a tocar ahora si el palpari vamos a tocar vamos a tocar vamos a tocar Sigue, 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 sigue. Sigue la hora de la cerveciada para los padrinos. Provecho, padrino Wilson, señora Marisol. Cuántas amistades, cuánta gente, cuántos amigos. Cuánto cariño para los padrinos Wilson y Marisol. Sigue, sigue la cerveciada para ti. Se llenó el local. Se llenó el local. Se llenó el local. Se llenó el local. Muchas gracias, muchas gracias. ya vamos terminando ya vamos terminando la hora, la hora, la hora la hora de la seleccionada para los cuadrinos la hora, la hora, la hora la hora, la hora, la hora la hora, la hora, la hora ahí está la costumbre de nuestra tienda agarra la chera señora Benizol vamos Marina chópalo, chópalo ahí está la cervecita y la hora, la hora, la seleccionada para los cuadrinos sí amigos y amigas ya se viene ya se viene la hora del palpay ya se viene la hora del palpay señores y señores se van alistando ya los familiares de los cuadrinos ¡Balpay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a... Ahí están los regalos de los madrinos. Ahí están los regalos de los madrinos para sus cicados. ¡Hueltecita, hueltecita! ¡Y ese! Ahí está la gente elita de Llanamarca. Este local, Río Hablador. ¡Hueltecita, hueltecita! Este guachipa para todo el Perú. Este local, local Río Hablador. Regalo para los cicados. Para ti, Rosita, y para ti, Raquel. ¡Sí, señoras y señores! Aquí está el regalo de parte de sus padrinos, el señor Ruizzo y la persona. Y la señora Marisol Meina, Romero. ¡Qué bonito que es esto! Ahí está. ¡Pobre, mamacita! ¡Pobre, pobre, pobre! Y para la foto del recuerdo, por favor, la foto del recuerdo. Para la foto del recuerdo, ponlo en un salito. Ahí está. Para la foto del recuerdo. Ahí está el regalo para los cicados. Ahí está el regalo para los novios. ¡A ver, levanten sus botellitas! ¡Levanten las botellitas! ¡Arriba, señoras y señores! ¡Estamos en la hora del Parpay! ¡En la hora del Parpay del parte de los padrinos! ¡Se van a avisar acá también! ¡Parte y novio! ¡Se van a avisar todos los familiares del parte novio! ¡Para ustedes, señores novios! ¡Para ti, Rocker! ¡Para ti, Rosa! Ahí está el regalo. Ahí está el cariño. ¡Para los novios de parte de los padrinos y familiares y amigos de parte de los padrinos! ¡Por favor, se van alistando! ¡Se van alistando de parte novio! ¡Los papás familiares de parte novio se van alistando para poder entrar ahí nomás! ¡Por favor, hay que ganar el tiempo porque la hora es solo! ¡Mientras tanto, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Estamos en la hora del Parpay del parte de los padrinos para sus siglos! Vamos a Río de Santiago ¡Pose! 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 seguimos, seguimos para poder terminar el palpay vamos a continuar ya está en escenario Gina Benito y Gina, Gina, Gina Gina Benito que canta bonito hola, hola, hola hola, hola, hola hola, hola hola, hola, hola ¿qué tal, cómo estamos? buenas noches, familia hermosa ¿dónde está la gente de Llanamarca? arriba los brazos, la gente hermosa de Llanamarca a ver dónde está la gente más alegre el día de hoy, estamos de fiesta qué bonito, lo han decorado el río Ablador hay que sacarle el impuesto del IGB ¿sí? el día de hoy quiero felicitar a los novios Roger y Rosa, brazos ahí el impuesto, mira, chuta, mi niño, ¿sí? a ver, todo me acompaña con tres hurras porque luego nos vamos bailando saciados, ¿sí? tres hurras por los novios Jiji 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 ay, todavía están fríos, ¿ah? unas cuantas más y no hay que nos pare marcando nuevo sonido de bancario y cuando venga Gina Benito marcando maestros vamos a ver quién gana en esta fiesta ¿me paso para allá? sigamos, sigamos, sigamos llena Benito llena Benito llena Benito ahora sí, ahora sí ahí una aguatecita otra aguatecita una aguatecita más otra aguatecita más otra aguatecita más me ayuda como no me va a dar vamos a bailar y bailamos y gozamos y se vienen las gimnasias, ¿ah? vamos gente de llenamática vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos la aguatecita más a ver, ¿dónde están los varones? ¿dónde están las mujeres? a ver, chicas, no van a quedar mal una aguatecita más una aguatecita más los brazos arriba los brazos una aguatecita otra aguatecita una aguatecita más otra aguatecita más otra aguatecita más Sigue dando la cervecita, sigue dando el cariño de la familia para los recién casados. Sigue dando la cervecita. ¡Parte novio! ¡Parte novio! ¡Sigue más en voz! ¡Sani! ¡Yesí! ¡Yesú! ¡Y lo baila! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Y una mareca! ¡Arriba! ¡Y una mareca! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue el palpá y Parte novio! ¡Al compás de Quine Benito! ¡Siguiendo sobre el palpá y al compás de Quine Benito! ¡Dónde está el palpá y Parte novio! ¡Sabe muchito que me regalaste! ¡Sabe muchito que me regalaste! ¡Ya no baila, ya no baila, ya no vale! ¡Te pone el sol levantando a la basura! ¡Sabe muchito que me regalaste! ¡Sabe muchito que me regalaste! ¡Sabe muchito que me regalaste! ¡Ya no te peguen, ya no baila, ya no baila! ¡Y por eso hoy le he montado a la basura! ¡Sabe muchito que me regalaste! ¡Gol de la basura! ¡Arriba! ¡Solmeras! ¡Arriba! ¡Y dónde están las mujeres casadas! ¡Casadas como de un perro así que hermosa! ¡Casadas! ¡Arriba! ¡Sigue, seguimos con el palpá y Parte novio! ¡Dónde está la comida! ¡Dónde está la comida! ¡Dónde está la basura! ¡Sabe muchito que me regalaste! 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 ¡Sí, seguimos con la comida! ¡Sabe muchito que me regalaste! ¡Sabe muchito que me regalaste! ¡Y donde están los cuadernitos! ¡Solmeras! Winston Miguel Barasola Pérez, Marisol Baritat Romero ¡Vamos! Una botacita, otra botacita, otra botacita, otra botacita ¡Nios! ¡Nios! Descuéntame por tener mi amor, descuéntame por mi madre Descuéntame, eso ya no me importa, descuéntame, eso ya no me interesa Descuéntame por tener mi amor, descuéntame por mis muchachos Después de mi que tú llamas me importan Después de mi que tú llamas me interesan Oso, oso, mentiroso Oso, oso, ocio, oso Oso, oso, cariñoso A ver dónde están los familiares, partenarios, partenarios Y dónde están las mujeres A ver con las mujeres luchadoras, guerreras Como nuestra rocita hermosa Vamos a disfrutar, maíte, con cariños Yo no quiero tener un corazón de madera Ay, yo quiero un corazón de madera como el diamante Que nació en mi corazón de madera y tierra Yo quiero un corazón de madera como el diamante Ay, yo quiero tener un corazón de madera Ay, yo quiero un corazón de madera como el diamante Ay, yo quiero tener un corazón de madera como el diamante Yo no quiero tener un corazón de madera como el diamante Yo quiero un corazón de madera como el diamante Ay, yo quiero tener un corazón de madera como el diamante Ay, yo quiero tener un corazón de madera como el diamante Ay, yo quiero tener un corazón de madera como el diamante Ay, yo quiero tener un corazón de madera como el diamante Ay, yo quiero tener un corazón de madera como el diamante Los regalos, por parte de la familia del novio. Ahora vamos a estar en una parte de la magma. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¿Dónde están los familiares? La gente hermosa de Yanamarca, ¿dónde está Yanamarca? ¡Dale, dale, dale, dale! Un fracaso, una caída, un resbalón. Eso no pasa a todos en la vida. ¡Levántate, levántate, mi corazón! Hay que aprender a ser por dentro del mundo. Un fracaso, una caída, un resbalón. Eso no pasa a todos en la vida. ¡Levántate, levántate, mi corazón! Hay que aprender a ser por dentro del mundo. El sol a mano si te gusta bailar. El sol a mano si te gusta bailar. Una vueltacita, otra vueltacita. Una vueltacita más, otra vueltacita más. Una vueltacita más. ¡Vamos! Un fracaso, una caída, un resbalón. Un fracaso, una caída, un resbalón. Un fracaso, una caída, un resbalón. Un sol a mano si te gusta bailar. Un sol a mano si te gusta bailar. Es porque es la glátea de mi madre No sé, no sé, no sé, no sé Si sentirme en la noche Y no la estamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y no está, no está, no está Estamos arriba de papel, papel, papel Ahí está, no está, no está ¡Gracias! 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 Ahí está, cuánto cariño, cuánto cariño para los novios Depende de todos los maquillajes, amigos A ver, comparte, Chacatán Chacatán, chacatán, chacatán Dale con la punta, dale con el pato Dale con la punta, dale con el pato Veinte merienda, esto redondo Ya no puedes, ya no jalas El parrino, ya no pisa El parrino, ya no jana Ahí está, cuánto cariño, Dios mío, Dios mío Vamos a cantar unos antegritos Ahorita, ahorita se viene, ahorita se viene, chicos Voy a cantar las bromas del corazón que he dicho aquí, por favor Una cuarta antegrito más Y ya no vamos porque ya se va a pasar por aquí, Joanita Giovanna Vamos a ir, yo he ido El rey mayor, por favor, maestro Una estradita Para seguir con la tradicional palpa El día de hoy Todo lo que hacemos para llegar con la linda gente de Yanamarca Llegamos a este guantayo de Orrán Con dos carines, sí Bueno, chas, 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 chas Ay, qué bonito, mira, qué bonito, palpa A ver, al hermoso estilo de nuestro ritmo chacatán A ver, un solo pie, un solo pie Chacatán, 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 chacatán Chacatán, chacatán, chacatán Mueve, te muéve, te con gusto Mueve, te muéve, te con ganas Vamos a hacerle una broma a todos los varones Ahí está el cariño De todos los compañeros De parte novia y parte novio Estamos en nombre de palpa Y continúa ahorita el escenario Y ahora sí vamos a hacer una broma Al señor filmador A todos los amigos Brojitas del corazón Hoy te engañí Hoy te fui en pie Pero antes que me digas Qué tan sinvergüenza Recuerda que tú primero me engañaste Aquella vez Cuando yo quise entregarte todo mi cariño ¿Verdad? Vamos ahí Perdemos yo, maestros Vamos con esta primicia para todos ustedes Y vamos a seguirnos en el tradicional Pile, pile, ¿sí? Vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí No me mires molesto, papá No me mires molesto Es una broma No ven más del corazón ¿Ya? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! Este es el último santiaguizo Familia hermosa De Yanománicas Ustedes bailen y gocen Está teniendo un hueso A vos, tú ves que es tan bonito Que hay en tu familia Los novios y los padrinos ¿Sí? ¡Vamos! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién manda en esta fiesta? ¡Los brazos! 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 Con tanto rencor, los dedos en los cuernos, para tener yo justicia. Podrían hablar de tanto valor, te engañé con tanto rencor, los dedos en los cuernos, para tener yo justicia. Quieres que te encuentren con la nueva notición, de los hijos de frente, disfruté de sus padres. Quieres que reclame, y no te recuerdes, que tú me engañaste, cuando más yo te deje. Sí, es verdad, te engañé mi amor, pero todo lo aprendí de ti. A ver, ¿a dónde está la gente de Quienamérica? La familia Pérez, la familia Hilario. A ver, a ver, los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, una botecita, otra botecita, una botecita más, otra botecita más. Para mirar, me voy a decir, a ver, 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 a ver. Así, es verdad, te engañé con tanto rencor, los dedos en los cuernos, para tener yo justicia. Hoy, si no me derramé de tu valor, te engañé con tanto rencor, los dedos en los cuernos, para tener yo justicia. Quieres que te encuentren con la nueva noticia, de tu amigo de ti, disfrute de sus padres. no me pierdes, no me pierdes, no me pierdes, no me pierdes, no me pierdes. Chicas hermosas, no te veo la chica solteras, solteras arriba, solteras arriba, una gotecita, otra gotecita, un nuevo sonido de la cara, Pero todo es una broma, mi amor Nadie no soy tan mentirosa como tú Para que veas, ¿ah? Y por eso te digo Yo no tengo el corazón Traicionero como el tuyo Con la ropa de mi corazón Para que sientas como tú Yo no tengo el corazón Traicionero como el tuyo Con la ropa de mi corazón Para que sientas como tú Báilate corazón, góstate corazón Porque yo no soy como tú No tengo ese corazón Dice, pero no lo hice, si es una chica Nadie se mueve Y esta canción para los novios Con la ropa de mi corazón ¡Felicidades! 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 Y se regala de la rosa más linda, la rosa más que la hermosa de Navidad. Y se regala de la rosa más linda, la rosa más que la hermosa de Navidad. Y se regala de la rosa más linda, la rosa más que la hermosa de Navidad. Y se regala de la rosa más linda, la rosa más que la hermosa de Navidad. ¡Suscríbete! 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 Rona Linga, Alejandro Sente Choca, San Juan de Lurigancho, restaurante La Sonora Zona, la familia Sente Muñoz, invitaremos el 20 de julio, allá vamos, allá vamos, gracias, Alejandro Sente Choca. Vamos, chicos. Vamos a bailar. Solteros, arriba, casadas, arriba, solteros, arriba. Hoy me hará de tanto valor, te engaña con tanto recorre, te puse los cuernos para tener un juicio. Vamos. Hoy me hará de tanto valor, te engaña con tanto recorre, te puse los cuernos para tener un juicio. Vamos. ¡Yepa! Y como lo bailan, como lo juzan. Los cuernos, chicos y chicas, es una brudita nada más chicas. ¿Dónde están los chicos fieles? Así como el novio, así como el barrito, Miguel Panchola, como Rosner Pérez. ¿Dónde están los chicos fieles? ¿Dónde estamos? ¡Cantamos! ¡Los chiles, arriba! ¡Los chiles, arriba! ¡Y cantamos! Hoy me hará de tanto valor, te engaña con tanto recorre, te puse los cuernos para tener un juicio. ¡Cómo lo bailan, cómo lo bailan! Hoy me hará de tanto valor, te engaña con tanto recorre, te puse los cuernos para tener un juicio. Hoy me hará de tanto especial, te escorre, te engaña con tanto recorre, te puse los cuernos para tener un juicio. Hoy, tú me hará de tanto valor, te puse los cuernos para tener un juicio. ¡Vamos a bailar! Hay que arreglar, si no me recuerdes, que tú me engañaste, cuando más yo te quiera. ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre de Llanamarca? ¡Arriba Llanamarca! ¡Llanamarca! ¡Arriba! ¡Llanamarca! ¡Arriba! ¡Una botacita! ¡Una botacita! Y esta fue una primicia de 2024 Y si viene el cumplimiento para los palinos Si viene el cumplimiento para los palinos ¡Una botacita más! ¡Una botacita más! ¡Y ahora cantamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a pasar! Yo no tengo el corazón Traicionero como el tú Yo no tengo la broma del corazón Para que sientas como tú ¡Muy va a ser! Yo no tengo el corazón Traicionero como el tú Yo no tengo la broma del corazón Para que sientas como tú ¿Y dónde está la gente de Santiago? ¡Muy hermoso! ¡Salud, salud! ¡Arriba la cerveza! 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 ¡Y no se aparece ninguna! ¿Sí o no? ¡Vamos, vamos! ¡Alecé la mano si te gusta bailar! ¡Alecé la mano si te gusta gozar! ¡Alecé la mano si te gusta tomar! ¡Gracias a la equipo de Sanita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Alecéis! ¡Y el 24 de junta está preparado! ¡Gracias! ¡Gracias familia! Gracias. Señoras y señores, estamos en la hora del cumplimiento para los patinos de parte de los padres de parte novia y de parte novio de parte novia y de parte novio los dos juntos de parte novia y de parte novia y de parte novia y de parte novio ahí se viene el cariño para los padrinos para el padrino suministro con el tradicional cumplimiento para los padrinos ¡Qué buena padrinos! ¡Qué buena padrinos! Wilson y Marisol ¡Ahí está el cariño! ¡Ahí está el cuchicha! ¡Ahí está el cuchicha! ¡Ahí está Wixin, Wixin! ¡Ahí está el tarac, tarac! ¡Supuesto! ¡Ahí están los padrinos! ¡Ahí está el cariño! Parte de los padrinos de parte novio y parte novia Para ustedes, señores padrinos Para ti, señor Wilson Miguel Barzola Pérez Y ahora, Marisol Baita Romero ¡Qué buena padrinos! ¡Por qué tengo que al pan! Mi bailarín estoy trayendo ¡Un grupo sujeto! Ahora pues padrinos ¡Ahí está el cariño padrinos! ¡Wilson y Marisol! ¡Ahí está el cariño padrinos! ¡Ahí está el cariño padrino! ¡Wilson y Marisol y violinos! ¡Ahí compadre! ¡Aquí está el cariño de parte de los familiares! ¡Huilson ySteven! con cariño a ti cada chala padrino esa vueltecita eso llega también el carrerito ahí está, llega la chanchito ahí está el cariño ahí está el cumplimiento para los padrinos ahí está el coincito ahí está la gallina el carnero, el chanchito ahí están también los panes, ahí están las frutas ¿ya? ahí está ahí están las frutas el cumplimiento para los padrinos el arrocito ahí está el saco de papita hueiro ahí está el saco de arroz para hoy ahí está el azúcar para ustedes señores padrinos y eso, llegó el saco de habas los ricos pancitos ¡oh! ¡oh! ¡el saco de choclo! ¡el saco de choclo! ¡oh! sí provecho señor padrino provecho señor Wilson provecho señora Marisola ahí está el saco de cebolla directamente desde el Valle de Alamarca más fruta selecta más fruta selecta que rica naranja de jugo provecho señores padrinos señor Wilson provecho señores padrinos que tal cariño que tal regalo señores padrinos siguen, 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 siguen los regalos ahí está el vino de aceite para que no la fritura para que no se la chengan el papita Wilson ahí están las piñas sobre todo hoy el del todo tiene Wilson ahí están los señores padrinos sigue, sigue ahí está cárganlo, cárganlo padrino no, no, no no, no, no no, no no, no al padrino al padrino, al padrino al hombre, al hombre a ver padrino a ver padrino eso padrino un vueltecito padrino esa vueltecita padrino eso muy bien carambas hemos terminado con el cumplimiento para el padrino muchas gracias gracias